Deslizo las manos por las notas de tu piel. Enciendo con suave punto distal el fuego de tu ritmo interno. Quiero encontrar la fresca esmeralda más allá del sonido antiguo que la esconde para fundirme en tu verde de esperanza. Soy el pianista de corazón, el pianista que interpreta tu amor.